A la banda que ya se ha manifestado ahí en Facebook, por ejemplo, nuestros amigos voy a sin destino, dice saludos al señor Arturo Armónicas, Cari Luz dice eso es todo, abrazo al maestro Arturo y buena vibra, y Aro Rodríguez Oliveros dice los siguientes saludos para los maderas, y que no se haga que toque la de mi enterada estás, porque ya me voy a dormir, ¿qué pasó? No aguanta nada, ¿no? Pienso que apenas vamos a la mitad, digamos, de esta presentación aquí en la Bureche de la Maraca. Quiero mandar un saludo a mis amigos los maderas, a Cari Luz, Cari Luz es una chava que ha estado al pendiente de lo que he hecho, y muchas gracias Cari por el abrazo, recibe también un abrazo de la Mónica y de toda la raza que está haciendo este programa. A mis amigos los maderas acá de Tlacotitlán, oye amigo, pues apenas va empezando la fiesta, Tlacotitlán, hay tres amigos que somos maderas y también han estado al pendiente de lo que hace la Mónica, si les gusta una canción que se llama, y tú ni enterada estás, alguna, es una canción que no está grabada hasta la fecha, es de las nuevas, ahorita vamos a tocar amigos, con mucho gusto, para dedicada, desde el principio fin, para mis amigos los maderas, que en algún momento vamos a tener la oportunidad de tocar juntos, como no, en algún lugar y en algún toquín chido van a ver, carnaliz. Muy bien, hay proyecto para nuevo disco, ahorita estamos en stand-by o con el material que tienes hasta el momento. Estoy muy tentado a hacer una recopilación, pero de forma original, digamos así, porque lo que he hecho ha sido Demos, ha sido con poco, pues, así Demos, pues, entonces me estoy muy tentado, y no porque quiera, no porque sea un capricho, sino que considero que llegó un momento de que empiece a pensar en hacer un disco original, porque es importante, te dio una presentación ya más formal, de hecho he visto que fui a alguna persona, Alfredo Miranda, de Tuna Record, y posiblemente llegamos a un acuerdo y hagamos una, de hecho lo que sería testar disco, con una, agregándole algunos temas de los más representativos que ha hecho las armónicas, con el grupo Antídoto, porque el grupo Antídoto, este, también de ahí soy yo, de ahí sale la armónica, y ha habido mucha gente, como mis amigos de Tlapacoliasa, que nos mando un saludo, que han hecho, que han sido parte en algún momento del Antídoto, a Fox, a Rafa, a mis amigos de Silueta Urbana, a Israel de Silueta, que en algún momento me ha hecho el paro, a Martín, a Martín, Martín de Podistapaluca, a Edgar del Master, por Tlapacolias Record, a Cielo Record, a Hit Latino, a Alberto López de Hit Latino, y a, y a toda esta raza que de alguna forma ha estado apoyando, y algunas veces el precio ha sido casi simbólico, y les agradezco mucho su, su, su paciencia que han tenido conmigo. Muy bien, pues, vamos entonces a la música, Arturo, ¿tú nos dices cuál tema? Seguimos con, y tú ni enterada estás, dedicada para mis amigos de Tlacote, Tlacote, Los Maderas, y para Cádiz Luz, un saludo y un abrazo para Cádiz Luz, de Cádiz Luz. Adelante, seguimos aquí en Level We Go, Chira la Maraca. ¡Gracias! ¡Gracias! Te pienso, te sueño, te extraño cada día más, ya sólo día, ven que no me pase así, no poder siquiera verte, esto lo compartí, no poder tocarte y sentirte, es un reto mayor, mi vida no es vida, pues no sé nada de ti, dime por favor donde estás, dándame una señal de ti, mi angustia la idea, de no volver a vernos más, dispuesto en cuerpo y alma, siempre y para ti, yo por lo que sé, es lo que estoy viviendo, y mientras nada estás, te amo como un loco, y mientras nada estás. Música Seguir insistiendo en el cielo, que tú me notas, de mi petición, o que plasmen de algún modo, esto que siento por ti, seguir insistiendo en el cielo, sé que pronto me lo escuches, que quede claro y bien grabado, lo que sí me da por ti, que quede grabado en el cielo, que no sé nada sin ti, para cuando mires al cielo, ya no eres más, en mí, de este loco, y mientras nada estás, y el moro dice, es lo que estoy viviendo, y mientras nada estás, te amo, pero un chingo, y mientras nada estás, la hermana que no es así. Música 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 Música